El presidente de la República, General Lanús, del Parlamento Colombiano. El presidente de la República, General Lanús, recibe en estos momentos los honores militares de la República de Colombia. Integrantes de las tres Fuerzas Armadas de este país se han hecho presentes para rendirle su testimonio. Todo esto ocurre en el Capitolio, donde el Parlamento se reunió en forma plenaria, cosa que tiene bastantes pocos precedentes en Colombia. Las cámaras de diputados y senadores se reunieron en forma plenaria solamente cuando visitaron a este país figuras de la talla de Indira Gandhi, Charles de Gaulle, Salvador Allende y ahora el general Lanús. El presidente Lanús se dispone a abandonar la plaza principal de la ciudad de Bogotá después de asistir a la sesión parlamentaria, sesión de clausura.